Salir del país estando bajo fianza. Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. A ver, Julie Meléndez pregunta, Mi hijo fue arrestado por robo de un auto y salió bajo fianza. Ahora quiere ir a México a visitar sus abuelos. ¿Qué consecuencias hay o si es posible hacer el viaje? Ok, la respuesta corta es si él pudiera hacer el viaje estando bajo fianza. Pero tiene que estar seguro de que tenga que regresar y que se presente a la corte cuando él tenga su audiencia. Ahora, si el juez en esa audiencia le dice que ya no puede salir después de que tenga esa audiencia, no puede salir porque si no va a estar en violación de la fianza y le pueden cancelar la fianza y le pueden imponer una orden de arresto. Pero si es antes de su primer fecha de corte, es decir, si ningún juez ha impuesto ninguna orden, pueden legalmente si pudiera salir del país. Yo no lo recomiendo personalmente porque la persona que puso la fianza puede quedarse en, puede tener problemas graves. Por ejemplo, si una persona tiene una fianza de 100 mil dólares y usted le paga a una compañía de fianza los 10 mil, que es los 10 por ciento. Si esta persona no se presenta, la compañía de fianza pierde sus 100 mil dólares y ellos lo van a ir a buscar a usted, la persona que firmó por esos documentos, y le pueden quitar todo. Casa, carros, joyas, todo. So, siempre ten mucho cuidado cuando usted paga la fianza para otra persona. Tiene que estar 100 por ciento seguro de que esa persona se va a estar presentando a las cortes. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. Estamos aquí localmente en el área de la Bahía, Norte de California, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de abuso sexual a un menor de edad. Ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.